uno, ve bien profundo, dos, baja, baja más, un poco más, un poco más, un poco más, tres, puedes recordar o sentir alguna situación difícil, alguna situación triste, un abandono, una pérdida, cuatro, baja bien profundo, cinco, profundo, ve muy profundo, justo ahí donde tu mente interna te llegue, lo primero que llegue a tu mente, Rosy, platicame que no es, utiliza tu sentido, verifica si es de línea, si es de noche, solo los detenidos, 50 años. Ahí donde estás es de día o es de noche. No sé. 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 Suéltate, suéltate, yo te he comprado. Ay, soy un hombre. Sí, soy un hombre. Ay, por permiso. No sé qué me están haciendo. Eso fue. ¿Quién es esta nueva? No sé. Observa desde arriba. Observa desde arriba, que no te afecte. Observa desde arriba como si fueras una cámara de vigilancia. Dime, ¿qué le está pasando a esa persona? ¿Qué le están haciendo? Ay, no sé. Algo le está metiendo a la vagina. Observa desde arriba. Desde arriba. Yo te estoy acompañando. ¿Quiénes le están metiendo algo en la vagina? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿O quién? Es un doctor. ¿Es un doctor? Sí. Es un doctor. ¿Y por qué le duele tanto? Es... Es algo muy duro. Es algo muy duro. ¿Y por qué le meten eso a mi doctor? Es un vibrador. ¿Y por qué le duele tanto? ¿Y por qué le meten un vibrador? ¿Quién es que me caliente? ¿Y lo logren? ¿Ahora puedo sentir? Pues no, claro que no. Me parece que eso está causando mucho dolor, en vez de mucho placer. Esa es el psiquiatra. Es el psiquiatra. ¿Es en esta vida, Rosy? Sí. Sí. Observa desde ahí arriba. Y dime, ¿por qué ese psiquiatra está metiendo eso en tu vagina? ¿Quiere abusar de ti? ¿Qué está haciendo? Sí. Abuso se llama cuando la otra persona no es consciente, no acepta lo que usted hace. ¿Tú aceptas o no aceptas lo que él hace? No soy consciente. No soy consciente. No. ¿Tú estás ahí en esa cama inconsciente? Estoy drogada. Estoy drogada. Observa bien la cara de ese psiquiatra. Observa bien la cara de ese psiquiatra. Dime, ¿lo conoces? ¿Tú estás? Oh, qué dolor. Oh, qué dolor. Oh, qué dolor. No. Tú estás desde el pecho. y dime qué hace y dime cuántos años tienes ahí ahora te voy a quitar lo drogado para que te defiendas te estoy quitando lo drogado, te estoy quitando los medicamentos que te dio estamos sacando su efecto estamos sacando su efecto fuera ahora dile algo a ese hombre que está usando ahí es un malnacido es un malvado dile todo lo que se me hace es un malvado él está para curarme no para violarme es un malnacido esto es lo que es dile todo lo que sientes ya se te quitó el efecto de la droga dile a ese psiquiatra todo lo que se me hace es un malvado es un maldito es un maldito no debería dejarse la profesión así es, no debería ahora agarra ese vibrador y aviéntaselo en la cabeza y como no se esperaba que fueras a reaccionar porque estás bajo el efecto de la droga observa que cara hace todo eso se quedaba sorprendido claro, por supuesto aviéntalo por allá que no se lo veas aviéntaselo en la cabeza el vibrador que te está metiendo no la gente aviéntaselo ya solamente bien hecho se asustó si, no se esperaba eso no, no se lo esperaba porque eres un abusivo son personas que no tienen ética ni moral y abusan de una mujer bajo los efectos de la droga que ellos mismos les dan o que él mismo le da porque no debemos llamar un problema ahora que ya asustaste a ese hombre ya me siento bien claro ahora lo perdonamos a ese abusivo sí bien, perdónalo entonces sí perdónalo yo te perdono que el universo se encargue que el universo se encargue de de darte lo que tú mereces lo que te corresponde y lo que te corresponde sí ahora vamos a sacar esa sensación que ya no recordabas que estaba ahí dormida pero la vamos a sacar para que ya tampoco esté fuera ahora que ya sé sacamos esas sensaciones y recuerdo que revivió que estaba ahí escondido ¿qué quieres poner ahí, Rosy? quiero poner una luz que hermosa que hermosa que hermosa hermosa la luz que me acompañe siempre pon esa luz bonita hermosa color blanco y mientras pones esa luz bien bonita pones a otro momento que te acompaña a otro momento en tu vida que haya sido difícil algún momento doloroso ay, ay, ay ay y dime, ¿ya estás ahí? sí es una casa muy muy pobre es una casa pobreza sí ay, ahí está mi mamá muy enojada conmigo ay mamita yo te quiero mucho no me hagas eso madre yo te quiero ¿qué estás haciendo? no me hagas eso no me hagas eso no me hagas eso yo te quiero no me hagas eso observa desde arriba que no te afecte desde arriba dime casi desde arriba que no te afecte y dime, ¿qué está haciendo mamá? ay me está golpeando me está golpeando y me está queriendo matar y me quiere matar ¿con qué te quiere matar? con sus manos con sus manos y está diciendo que me parió que no tenía por qué haberme parido que no tenía por qué haberme parido observa desde arriba ¿qué le está haciendo esa niña? esa señora le está diciendo muchas cosas muy feas ¿qué le haces? ¿qué le haces? la quiere matar ¿la quiere matar? sí sí, sí que no la quiere dice que no la quiere permite que se le hague permite que se le he le haces que se le hague que se le hague desde arriba flota y observa desde arriba de allá arriba observa y ve bien profundo donde se origina esa mala relación con nada ve bien profundo retrocede en el tiempo ve bien profundo permite que tu espíritu te lleve a ese momento uno ve bien profundo dos donde se origina la mala relación tres ya está seguro ay son muchos días son muchas vidas son muchas vidas yo le hice daño yo le hice daño le quité a un a una pareja que ella quería mucho le quité a una pareja que ella quería mucho y yo era creo que era su hija y yo era su hija y ahí como te llamas ¿cómo te llamas ahí? ¿y qué año es? no sé no sé no sé le quieres pedir perdón a esa mujer por haberle quitado a su pareja bien mírala a los ojos ahí donde estás mira a los ojos de esa mujer y pídele perdón desde lo más profundo en tu corazón para que hoy te liberé para que hoy te liberes y la liberes a los ojos de la libertad y bailar en tu corazón porque nowalquete en tu corazón y o todo mi problema ¿qué o El пос unter el acero no no en tu corazón ¿Y ya te perdonó? Sí Me dio un abrazo Me dio un abrazo Y dime, ¿en esa vida es tu mamá? Creo que sí Revisa Sí, sí, sí Sí La reconoces por los ojos Son los mismos ojos Revisa si son los mismos Sí, ella es muy bonita Esos ojos a quién corresponden? Esos ojos Corresponden a A mi mamá Ahora que te das cuenta Que el universo te dio la oportunidad De recordar ¿Le quieres volver a pedir perdón otra vez? Sí Hazlo entonces Desde el fondo de tu corazón Sí Yo le pido perdón Perdóname Perdóname Hoy me libero de ti Hoy me libero de ti Y te libero de mí Ve en paz 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 Bien Ahora Si el universo lo permite Rosy Pregúntale a mamá En esta vida actual Si se encuentra bien Y dónde está Madre Quiero saber Que te encuentras Y en dónde te estás Quiero saber En qué En qué lugar Estás Estás bien Algo le preocupa Mis ardoros Dile que el cámara Mis muchachos están bien Todos están bien En paz Mi hermano Lázaro está en tu casa Cuidado Si no hice lo que me dijiste Que no quería problemas Con mis hermanos Todavía tengo las escrituras Que me diste de tu casa Pero Ahí está No las puse a nombre mía Madre No puedo Porque Eso Era de tu marido Y él no me Era mi mamá ¿Dónde correspondía Esa casa Madre Me corresponde A tus hijos Ahora yo voy a contar Rosy De lo mal 3 Y quiero hablar Con María Permite que se exprese A través de tu mente Y de tu boca ¿Le prestas tu canal? Sí Bien Quiero hablar Con María Uno Dos Tres Cambia Doña María ¿Qué mensaje trae Para su hija Rosy? ¿Qué le preocupa De sus hijos? A mi hija Le digo Que la quiero mucho Que la quiero mucho Que fue mi hija Preferida Y me preocupo Por mi hijo Más pequeño Porque él Es el Que necesita Más orientación Él anda en alcohol Y drogas Y me preocupo Y me preocupo Por él María ¿Quieres subir a la luz? ¿Para que desde allá Cuide a su hijo? Sí Desde la luz Es más fácil Desde la oscuridad Sí 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 Quiero Bien Váñenla a la luz Rosy Envuelve a mamá en una luz blanca Ya está subiendo Está subiendo En la luz Gracias Dios Gracias Universo Por permitirme ser Él tan mal Para ti Gracias Mari cuando llegue a la luz Me dice Por qué le quiero pedir Ya estoy acá arriba Ahora sí ¿Qué mensaje tiene para Rosy? El mensaje que tengo para mi hija es Que ella es El mensaje que tengo Gracias Buyen Y En la luz Contreras Muchas gracias 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 ¿Qué mensaje les quiere dar a sus hijos? El mensaje para ellos es que se unan Que me perdonen por haberles enseñado la desarmonía Que se unan en amor Están desunidos y no me gusta verlos desunidos Así le quieres aprovechar el tiempo para darle un abrazo mamá Le quieres pedir perdón nuevamente en esta vida Por lo que hiciste en las pasadas Aquí cerramos un ciclo Aquí se sana un karma Gracias 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 Y desde esa luz donde se encuentra Quiere pedir autorización a la luz Para retirar de su hija las enfermedades Los padecimientos de su cuerpo físico Tenemos seis Bien Y la autorización Gracias 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 y así entregale a mamá todo eso María, ¿ya dieron autorización? Sí Rosy, entregale todo eso que se lo lleve Se entregó todo depresión ansiedad y todo lo que me está por estando en esta vida mi dolor de cadera mi cuello mi sombra a la presión a la circulación tiroides o Gracias, Vitorlita. Gracias, Vitorlita. Para que te lleven a ese momento donde pierdes la noción del tiempo. Cuando estuviste perdida, esas horas que te lleven ahí. Uno. Para que te lleven ahí donde estuviste perdida. Dos. Tres. 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 justo a donde sales del consultorio de ese psiquiatra. No es un consultorio, no es consultorio, es un apartamento, es un apartamento. ¿Y por qué un psiquiatra te cita en su apartamento? ¿Por qué no en un consultorio? Porque me dijo que ahí me iba a dar, me iba a dar una terapia. De allí, cuando esté saliendo de su apartamento. De justo ahí. Y nárame. ¿Vas sola o alguien te acompaña? Voy sola. Voy sola. ¿Ya te subiste al carro? Sí. Bien. ¿No puedo ver en qué colonia es? No puedo ver qué colonia es. Ajá. Ve en cámara lenta y dime dónde te detienes. Ahora recuerdas todo. Sí. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo estás? En las horas que tu mente decidió guardar, ocultar, esconder. Ve ahí. ¿Qué pasó? En las horas que tu mente no se ha ido. Se sienta. Enciende el carro. Y empiezo a manejar. y empiezo a manejar cuéntame que sucede observa desde arriba y mira como esa muchacha va manejando ese carro observa desde arriba y viene contando en qué momento se detiene, qué hace solo maneja solo maneja, maneja, maneja solo maneja maneja, maneja, maneja pero qué es eso qué es eso no ¿Qué es eso? Son unas luces en el cielo, son unas luces en el cielo, son unas luces en el cielo. Sí, pero me están, me están. Son unas luces en el cielo. ¿Qué están haciendo esas luces en el cielo? Hay unos seres que están mojando. Hay unos seres que bajan. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo soy yo? No sé. ¿Cómo? ¿Qué figuras tienen esas luces? Son luminosos, son altos y en delgados están. ¿Y en delgados? Son dos o tres. Dos o tres. Dos o tres, sí. Y me suben con ellos a la nave. ¿Cómo te suben? No sé, me agarran. Me agarran y me llevan. ¿Cómo te agarran? Me dejan el carro en un lugar. Dejan el carro en un lugar. Y me suben por ellos. ¿Y cómo te suben? Me suben. Me... No sé cómo suben. Observa desde arriba. Observa desde arriba y dime. ¿Cómo te suben a la nave? Yo me voy volando. Voy volando. Entramos por la... Por un... Por abajo. Entramos por abajo de la nave. Y me suben arriba. Y me ponen en una mesa. Me ponen en una mesa. Y me empiezan a... A ver. A escoltar. Adentro tienen una... Una camilla. Tienen una camilla. Y hay más. Ahí dentro. ¿Hay más seres ahí? Sí, hay más seres. Pero me observan. Y... Yo no les tengo miedo. Ajá. No les tengo miedo, pero... Pero... Algo me ponen a mí también ahí en la vagina. No. Ajá. Me meten un fierro. ¿Me meten un fierro? ¿Cómo que... extraen algo? O ponen algo? Ajá. pero si verifica verifica si ellos tienen alguna conexión con aquel psiquiatra Vuelve al apartamento de ese psiquiatra Ve más atrás. Observa. Atrás de su piel. Atrás de su cara. Observa que hay algo más. Algo que a simple vista no se ve. Solo revisa. Fíjate si no trae algún disfraje. En su espalda se le ve. En su espalda se le ve. En su espalda se le ve. Como si estuviera escamas. Ajá. El psiquiatra, el que te metió esa cosa en la vagina. Ajá. Ese en su espalda tiene como escamas. Como escamas. Como si fuera un reptil. Un reptil. Como si fuera un reptil. Ajá. Bien. Ahora vamos nuevamente ahí a la nave. Ve ahí. Y dime qué están haciendo ellos. ¿Cómo son? Ellos están altos. Ajá. Ellos están delgados. Y están luminosos. ¿Qué te hacen? ¿Qué? Solo me metieron eso a la vagina. Ajá. O me sacaron, no sé. Pregúntales qué es eso que te están metiendo. O me dicen que yo tengo conexión con ellos. Yo tengo conexión con ellos. Dicen que tengo descendencia de ellos. Que tengo descendencia de ellos. De muchas vidas atrás. ¿Pero por qué sí? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso que están poniendo ahí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Pregúntale al jefe de ellos que te explique. Dicen que es como un ship. Que no tenga miedo. Que nada me va a pasar. Que te explique. Que te lleve al origen. ¿Por qué dice que eres descendencia de ellos? Que te explique bien. Oh, porque una de mis abuelas o mi tatatatabuela fue su... Ella tuvo un hijo de ellos. Ajá. Y que de ahí vengo yo. ¿Y para qué te ponen ese ship? Que para comunicarse conmigo. Sí. Claro, triste, triste. Como está tan romper. No. Solo, yo vivo yo. Y es por parte de mi mamá. Y es por parte de mi mamá. El mamá. Este. 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 Este también. Este no va a pasar nada. ¿Y por qué si eres de ellos? De esa raza. ¿Por qué no hicieron nada cuando la otra raza te molestaba? Pregúntales. El de las escamas en la espalda. Pregúntales. ¿Por qué no hicieron nada? Oh my God. Son engañadores. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Son engañadores. Me están engañando. No. Son malos. ¿Quiénes son malos? ¿Los grandotes iluminados? Sí. Bien. Ordenales que retiren ese chico. Sí. Ordenales. ¿Qué? ¿Quién te dijo que son engañadores? ¿Por qué les estoy viendo la cara diferente? Eso bien. Ya no tienen la misma cara de buenos. Ajá. ¿Y cómo son sus caras ahora? Feas. Feas. ¿A qué se parecen? Se parecen a los reptiles. Bien. Ordenales que quiten ese chico. Ay. Ay, sí. Yo les ordeno que me quiten eso que pusieron ahí. No lo quiero. Ahora. Ahora mismo que lo saquen. Que saquen de mi entres o de mi útero que me dieron eso. Que lo saquen. Sí. Ay, ahora sí duele. Diles que con cuidado exígenes. Ay, con cuidado saquen eso, pero no quiero eso ahí adentro. Ahora pídele que lo destruyan delante de tus ojos. Destruyendo, desintegren eso que habían puesto ahí. Ay, es como un frasquito chiquito. Como si fuera un, eso que le ponen a los carros para la luz. Como un fusible. Ay, es como un frasquito chiquito. Que lo destruyan, ordenales. Ay. Yo les ordeno que destruyan eso. Destruyanlo, desintégrenlo. Ahora. Ahora mismo. Paz. Ay, que descanso. Wow. Ay, que bien me siento. Excelente. Ahora escanea todo tu cuerpo. Rosy, escanea todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Y verifica si tienes algún otro shift. Pregúntale, ¿qué más te pusieron? Oh, oh. En la tiroides. Ajá. Oh, oh. Y estas bolas que tengo en el cuello. Ajá. Eso lo pusieron ellos. Ordenales que también lo retiren. Oh, oh. Oh, my God. Yo les ordeno que retiren eso que pusieron en mi cuello y en la tiroides. Oh, my God. Sáquen eso. Sáquenlo. Sáquenlo. No importa que dolas. Sáquenlo. Con cuidado. Nada de que dole. No sé. Que dicen que me va a doler. No te dola. Es una orden. Y que lo destruyan también. Esa es más pequeño. Ya lo estoy. Destruyado. ¿Ya está? Destruyado. Yo les ordeno que lo destruyan. No. No. Háganlo. 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 No quieren. Ordenales que lo hagan ahora. Háganlo ahora mismo. Destruyan eso. ¿Ya está? Sí. Ya se resistía. Pero no. No nos importa. Es una orden. No nos importa que se resistan. Tienen que obedecer. Ahora revisa si en tus caderas también tienes. Dos. Oh. Oh. My goodness. Todas las familias tienen el mismo. Ojo. Sí. Hay uno. Bien. Que lo retiren también. Ah. Revisa todo, brazos, hombros, genitales, todo. No, 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 no. No, si había más. Ordena que nos destruyan frente a ti. Sí, yo les ordeno que los saquen de mi cadera, de mi cuello y de mi ovario. Y de la matriz. Sáquenos. Sáquenos. Destruyanles inmediatamente. Desintégrenos. ¿Lo están haciendo? Pusieron todos en un recipiente de cristal. Que no destruyan, destruyanlo. Mírenme que no destruyan. Destruyanlos. Mírenme que no destruyan. 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 o 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